Hola gente, soy KileCreeper, también conocido como John Travolta en Gris Y hoy os traigo un... Bueno, un zombie extraño, como veis Tiene la cabeza un poco... Está un poco mareado, ¿no? ¿Zombie, qué tal? Estás un poco mareado de más, creo yo, ¿no? La cabeza le da vueltas Y no para, no para, está así todo el tiempo Fijaros Hola La verdad es que esto es un truquillo que he estado experimentando hace tiempo Y la idea se me vino el otro día Pues un vídeo, por un vídeo que hice de... Del mapa de aventuras este de la... De... ¡Oh! El Fluffy perdido Y bueno, pues decidí hacer algo así Y una cosa llevó a la otra Y al final, pues, he hecho cosas extrañas Y bueno, esto básicamente lo que estáis viendo aquí Es como el zombie mueve la cabeza hacia atrás, ¿no? Y os preguntaréis, ¿cómo demonios cambias lo que viene siendo la cabeza del zombie? Porque es bastante curioso Bueno, tiene aquí un reloj aquí gigante Pero vamos a ver, por ejemplo, este de aquí Este es el zombie bailarín Y es la primera idea que tenía yo el zombie Yeah Yeah, nega Yeah Yeah Como veis, estaba moviendo la cabeza hacia delante y hacia atrás Antes nada de decir que estoy en la snapshot La última, la 14W10C Es la última que tengo Y... Bueno, la primera idea que tenía... La primera idea que tenía de... Es hacer esto Un zombie como me hice la cabeza así Y que estuviese bailando En plan... Tal Pero... Bueno... Eh... Ahora os explico cómo lo hice Después de que hay conclusiones muy extrañas Eh... Como puede ser esta de aquí Oye, a ver... Un momento... Como puede ser esta de aquí Esta última es súper genial Mirad, mirad esto, chicos Bueno, pues... Eh... Que haría algo así La verdad, pues... Es curioso No sé, es bastante curioso ver esto así en movimiento Y básicamente esto lo que hace Es... Es muy simple el truquillo Es un reloj que lo que hace es cambiar Eh... Constantemente la cabeza de lado Entonces voy a matar a este... A este zombie de aquí Eh... Le he puesto un nombre y tal Y... Vamos a poner por aquí un zombie Para que lo veáis mucho más claro Yo pongo un zombie por aquí, ¿no? Le doy al botón Y ahora... Fijaros es... Bueno, voy a bajar el volumen Porque voy a estar aquí bastante tiempo Y no quiero que escuchéis todo esto Lo que está pasando aquí Es lo siguiente Este comando de aquí El primero de todos Ya sabéis que se activa Aunque estos dos estén... Estén unidos Y se activen a la misma... A la vez El primero, la prioridad La va a tener este comando de aquí, ¿vale? Este de aquí lo que hace es Tepear a un zombie Al inicial Dios mío, helicóptero ¡Por favor! Vale, es que está el helicóptero dando vueltas por aquí No sé a quién busca Pero bueno, yo no he hecho nada Así que me quito eso de la cabeza Bueno, lo que hace este comando primero Es tepear al zombie A 300 bloques en altura, ¿vale? Aquí lo tepea en altura Pero lo hace tan rápido Que el siguiente comando Es que tepea Bueno, es que crea Es con ese cute Ese cute es... Cambia al zombie Por un zombie creado por mí, ¿vale? Y lo tepea a menos 300 Es decir, lo tepea aquí, ¿vale? Donde está este ¿Y qué pasa? Pues la clave es esto Rotation Donde pone Rotation Esto lo que hace es Cambiar lo que viene siendo La posición de la cabeza, ¿vale? Entonces lo voy a copiar Y bueno, esto lo que hace aquí Es este... Bueno, este hace un movimiento Este de aquí hace otro movimiento Como veis, hace lo mismo Tepea al zombie A otros 300 Bueno, sería así Fijaros, para que lo entendáis mejor Sería bien el like resto por aquí Activa este comando Luego este Luego activa este Luego este Luego aquel Luego aquel Bueno, este no está funcionando Estos dos de aquí Y bueno, básicamente Cada uno de estos Estos de aquí, ¿vale? Que son el mismo Pues cada uno de estos Tiene el zombie colocado Con una posición de la cabeza Pues cambiada Entonces lo que hace es Que cada vez que tepea Un zombie de arriba Lo mandaba abajo Pues lo cambia Tiene otro tipo de cabeza Vamos a ver el comando Mejor desde aquí Vamos a poner aquí Summon zombie Bueno, voy a poner un creeper Para que lo veáis mejor El creeper Ponemos así 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 Y ahora abrimos la llave Y ahora ponemos Rotation Y ahora cerramos esto Y como veis aparece un creeper Mirando hacia abajo Pero esto lo único malo que tiene Es que si el creeper se mueve Si actúa Pues como veis Si viene hacia mí Pues cambiará la cabeza Vamos a ponerlo en game mode Cero ¿Veis? La cabeza ya está mirando Ahora mismo para mí O sea, es decir En cuanto En cuanto hace un movimiento El propio mob Hace un movimiento La cabeza se vuelve A poner donde estaba Pero bueno Esto lo podemos modificar Si ponemos aquí Me de 60 Ponemos Menos 150 Como veis Tiene una cabeza Bastante Fastidiada Pero como veis Se vuelve a colocar Donde está Vamos a poner 180 A ver que tal En serio Esto es demasiado Esto es demasiado Ay Dios Me mola muchísimo Mira Es un nuevo mob Es un nuevo mob Este es un nuevo mob Ay me mola muchísimo Voy a sacar una foto No sé si poner esta foto En Bueno pues Como veis Podemos hacer Mogollón de cosillas Y bueno Pues el comando Este lo tenéis en la descripción Tenéis los dos Bueno tenéis este de aquí Que es el importante El execute Que lo que hace es Bueno Tepear Ya os dije antes El tepe Y hace un tepe Abajo Este lo que hace Es llevar al zombie arriba Y el siguiente Lo que hace es tepear Al zombie de arriba Pues lo que hace Es cambiarlo por otro zombie Que yo quiero Pero 300 bloques más abajo Es decir aquí Entonces como veis Bueno este de aquí No se nota tanto Pero En otro En este de aquí Si que se nota Fijaros En este de aquí Se nota que hay una especie De A veces se coinciden Dos animaciones Fijaros Y si lo muevo Mirad Si le doy golpes Bueno no puedo Prácticamente darle golpes Creo ¿No? A ver si lo muevo así Mirad Se queda bastante No sé Extraño Pero se nota bastante La animación ahí Mirad Ahora está bugueado Cuando me pongo aquí Se buguea ¿Veis? Y nada Ese es todo el vídeo Voy a probar aquí Unos cuantos más Voy a poner por ejemplo Una araña A ver que tal Una araña sin cabeza La araña sin cabeza Ahí Eh ¿Qué te pasa vaca? Esta no se nos aprecia tanto Eh no se quema Ah vale El gas no funciona Como podéis ver Pobre lobo Pobrito Un enderman sin cabeza Ah no tiene la cabeza ahí En plan Bueno ya se ha tepeado Claro Oh Pobre Y por último Vamos a probar un gigante Gigante Ahí El gigante Con la cabeza Hacia atrás Foto Y nada Ahora vosotros Pasarlo bien Haciendo cosillas de estas Y nada Yo simplemente Quería enseñaros Lo que se puede hacer Con esto de las cabezas Este no se mueve Pues no hace nada Este por ejemplo Valdría para poner un mapa Porque se mueve así Extraño No se Mola Pues eso es todo chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y nada No os olvidéis de ir al cine Y paz Eh tú Dan al like si te ha gustado el vídeo Y gracias por verlo Sí Estoy volando Porque soy un creeper libre No te Gracias.